Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Júntate con Isa, que bueno que se están juntando conmigo. Pues yo aquí emocionada porque es la primera vez que me siento en el 2016 a hacer un video, pero lo más emocionante de todo es el video que voy a hacer, es que apenas voy a estrenar un regalito de Navidad. No había tenido tiempo de sentarme, leer las instrucciones y usarlo, pero pues ya estoy en eso. Y por eso, a eso se debe esta cara lavada. Ahorita ni siquiera traigo nada de humectante, ni nada de crema, ni nada, porque el regalito que voy a usar es este. Es un láser que se hace en casa y hace unos, no sé, tres años aproximadamente, yo me fui y me hice el láser en el cuerpo para quitarme el vello que no quería. Yo me lo hice y con resultados súper, súper favorables. Yo tenía vello, como estoy segura, muchas mujeres tienen vello en la cara, vello en los brazos, en las piernas. No lo quería, tomé la decisión y fui y me hice el láser. Para quitarme el vello completamente, me tardé como unas diez sesiones. Ya luego iba esporádicamente. Cada vez que iba al retoque me cobraban a 125 porque pues ya las áreas es muy poquito. Y pues sí, estaba yendo como unas tres veces por año, pero pues si me lo podía ahorrar, entonces estaba yo viendo que esta maquinita es, pues la recomiendan bastante. Y es lo que pedí, uno de los regalitos de Navidad. Y pues vamos a ver cómo funcionan. Les digo, mi retoquito es bien, bien poquito. O sea, algo, por ejemplo, unos vellitos aquí en esto de aquí, entre el cuello. En el área del bigote, pues ya gracias a Dios no tengo nada. En las axilas es a poquitito. Aquí en los codos es esta parte de aquí. Lo mismo pasa en las rodillas. O sea, es como de aquí a aquí y es todo. Entonces sí se me hacía como un poquito ridículo ir a pagar 125 dólares nada más por esos toquecitos que me iban a dar. Esta tiene muy buenos comentarios. Esta maquinita ya la saqué de la caja para poder enseñárselas. Y viene con un cartucho extra. A mí mi esposo me compró dos cartuchos más. Así es de que, pues yo creo que ya con los cartuchos que uno que viene acá, otro que viene en la caja y dos que él me regaló extra, pues deben de ser suficientes para ya no tener que mortificarme más por eso. Entonces, ahorita lo que traigo en la cara es la cara limpia. Incluso me acabo de bañar porque no quería traer nada de cremita ni grasita en el cabello ni nada. Entonces, nada, nada en la cara porque vamos a usar esto, no crema, en el cuerpo también. Esto es la maquina y lo único que tengo que hacer es conectar este enchufe de la luz. Voy a hacer eso ahorita. Y vamos a poner acá, le vamos a prender para encenderlo. Entonces, ya se deben de encender todos los focos que debe de decir que ya está listo. Aquí lo que se encendió fue donde dice que el cartucho, que todavía tengo 100% de vida. Y pues está encendido en verde. Voy a traer la cámara más cerca de la cara porque es con lo que voy a empezar. Voy a cerrar los ojos. No sé si haga daño en los ojos, pero pues vale más prevenir que lamentar. No me quise poner lentes oscuros. Yo creo que con los ojos cerrados es suficiente. Esto ya terminé con el láser. Se sintió exactamente igual que cuando voy y me lo hago en un spa. Si huele un poquito como a cabello quemado, eso es muy, muy normal. El pinchazo cuando sientes como que alguien te está estirando el vello, también se siente. Yo creo que definitivamente para alguien que necesita nada más ir al retoque, que no tenga problema tan, tan severo de vello, tan grueso como yo lo tenía. Lo único que quieran es un retoque. Definitivamente sí creo que con este aparato nos podamos ahorrar dinero. Sí, la inversión va a ser un poquito, a lo mejor fuerte, de 500 dólares. Pero a largo plazo nos vamos a ahorrar bastante. No vamos a tener que ir al spa. No vamos a tener que dejar nuestras actividades o perder tiempo en ir y venir. Lo vamos a tener en la comodidad de la casa para cuando lo necesitemos. Haré otro video de cómo es que va reaccionando la piel a medida que vayan pasando los días. A ver cuánto tiempo duró el vello en salir. No debo de tener vello por unos cuatro o cinco meses, pero yo como quiera les estoy manteniendo informados. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta nueva aventura que se llama 2016. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.